¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un El torneo ha terminado y con ello ha surgido un ganador Pero no todos han perdido La experiencia les ha dejado habilidades y aprendizajes que podrán aplicar en la próxima ocasión Quiero agradecerles a todos el haber participado y espero les haya gustado este torneo No duden que habrá más eventos así en el canal Sigan practicando y hagan su mejor esfuerzo para el próximo evento Me complace presentar ante ustedes el campeón del primer torneo Dibújame un Dragon Ball 30 aniversario Él es Cristian Pérez el cual ha realizado este dibujo con un total de 18 horas de trabajo Y aquí unas palabras del ganador ¡Hola amigos! Como ya sabrán este torneo ha llegado a su fin y todos hemos resultado ganadores Nadie ha perdido y todos ganamos algo, ya sea experiencia, amigos o inclusive las ganas de participar en un futuro torneo Les agradezco muchísimo por haberme apoyado a través de este largo trayecto Nunca pensé que este iba a ser el resultado Sin duda alguna me llevo un buen sabor de boca y una sonrisa al saber que esto nos ha ayudado a todos Les deseo éxito y no se olviden de dar lo mejor de ustedes en todo lo que hagan Me despido agradeciéndoles su participación, su apoyo y a Mikel por haber organizado y puesto su paciencia en este torneo No se vayan porque a continuación el top 40 de Mikel de las inscripciones que no pasaron las eliminatorias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!